Bueno, primero que todo agradecer por esta invitación, pues ahorita estoy entrenando muy fuerte, voy al Suramericano Juvenil, que es la última competencia juvenil que tengo, porque ya el otro año pasó a mayores, entonces también me estoy preparando mucho para el ciclo que viene de mayores. Bueno, ¿dónde van a ser esas competiciones? ¿Cómo te estás preparando? La del Suramericano va a ser en Perú, va a ser como ahorita a mitad de octubre, y las otras pues no sé, pero vienen Panamericanos, Mundiales, Copa del Mundo. Bueno, me dices que ya esa es tu última competición juvenil y pasas a mayores, ¿cómo es la exigencia en mayores? Mucho mayor me imagino. Claro, en mayores es mucho mayor, primero porque a mayores casi nunca llegan las gimnastas, por lo mismo porque es muy fuerte, pero las que llegan, llegan muy bien. Bueno, en cuanto a Liga, ¿sigues trabajando con la Liga de Cundinamarca o estás con otra Liga en ese momento trabajando? No, yo estoy entrenando acá, pero estoy compitiendo por la Liga de Antioquia. Ok, bueno, Sofía, nominada y galardonada como una de las mejores deportistas de facatativa, ¿qué se siente llevar con orgullo los colores de facatativa alrededor del mundo? Bueno, se siente muy emocionante, me da mucho orgullo porque represento a muchos deportistas y a muchas personas facatativeñas. Bueno, ¿qué viene para Sofía ahorita, después de terminar estos suramericanos, empezar la categoría adultos? ¿Qué viene en cuestión deportiva y en proyección? Pues espero sacar más elementos, de pronto me voy para Estados Unidos en enero a prepararme un mes más. Pues ahorita después del suramericano sigue muy duro, un entrenamiento muy duro para poder llegar bien a selección mayores. Bueno, Sofía, el mensaje para todos esos niños y niñas que están hoy entrenando también aquí y que empiezan y de pronto tienen en ti una imagen de llegar tan alto como tú has llegado. Pues yo los invito a que sigan practicando y si no están practicando que empiecen, que no importa en lo que sea, en la música, en el deporte, lo que sea, pueden llegar muy lejos. ¡Gracias!